El próximo 13 de julio se llevará a cabo la sexta versión del Festival de Trova en honor a la Virgen del Carmen. Tres reyes nacionales competirán en tarima. Inicialmente aclaran desde la organización del evento que el festival se hace en el marco de las fiestas de la Virgen. No obstante, es un acto independiente. Nosotros siempre hacemos ese festival sin ánimo de lucro. Lo hacemos con el apoyo de los comerciantes, con el apoyo de empresas tanto acá locales como de Medellín que se han venido vinculando. Este sexto festival va a tener grandes sorpresas. Pues la primera, que vamos a tener el rey actual ciudad de Medellín, Carlos Barcas Alacrán. Va a estar el 13 de julio. También nos va a acompañar Gallinazo, también rey nacional de la trova. Y el último rey nacional es Profeta. El Profeta es rey nacional de Manizales. También nos estará acompañando Tizón. Tizón, un gran trovador, carismático, que ganó la edición pasada acá en Sonzón. También va a estar con nosotros Pirolo, el rey juvenil de la trova roca, bailador, uno de los semifinalistas del ciudad de Medellín, entre otros trovadores. Este año vamos a contar con 10 trovadores. Va a haber grandes sorpresas en la tarima. La invitación es a la comunidad en general a asistir a este evento y disfrutar del repentismo y de estos artistas de la improvisación y el folclor de la región. Este 13 de julio, a partir de las 8 de la noche, en la plazuela de Nau, acá en el municipio de Sonzón. Todos son bienvenidos, como le gusta a la gente, totalmente gratis. Es un evento que se hace para toda la comunidad, para los niños, los jóvenes, los adultos. Vamos a tener ventas de todo, vamos a tener buena silletería, vamos a tener comida, vamos a tener una logística impresionante este año. Entonces, para que nos acompañen, a totalmente invitados, va a venir mucha gente de Medellín también. Este año contamos con algunas empresas que se vincularon y van a tener ese espacio también donde vienen a compartir, a conocer Sonzón. Entonces, por medio de estos eventos también ponemos a Sonzón como en lo alto, en la mira de otras partes. Y bienvenidos sean todos para este sexto festival de la trova, fiestas de la Virgen del Carmen. Las citas entonces en la plazuela el próximo 13 de julio y en el marco de las fiestas de la Virgen del Carmen, el show de repentismo e improvisación.